Va a ser nuevamente una canción mía que cuando la escribí pretendía ser una confesión pero terminó siendo una canción y espero que sea de su total agrado es una de mis canciones que más me gusta ya ves, amanece nuevamente no vamos a dormir tal vez sea tu forma de reír tal vez sea el aroma de tus besos la forma de tus pechos lo que me hace sentir que vivo en una nube todo el tiempo que sueño aún despierto que veo las estrellas y la luna incluso a través de los tejados que soy una lanura sin calor tu barco porque contigo todos por el cielo porque sin ti mi vida es un infierno un túnel sin salida canción sin melodía la noche sin el día ahora que cumplo en ti siempre tengo que decidir por cuál camino voy a continuar ya que si quiero darte un buen pasar me debo comportar como un señor normal que tiene buen trabajo y una casa con patio y asadera que viste de camisa y corbata que no sale de cuerda por las noches que tiene un lindo coche y entiende tus reproches pero resulta que vivo en otro mundo bajo una realidad tan diferente que el visto de la gente no logra comprender lo que llegaste a ver en este soñador entre el mío que vuela noche a noche entre tus brazos disfruta tus comidas y que vive la vida o al menos un pedazo porque contigo todos por el cielo porque sin ti mi vida es un infierno un túnel sin salida canción sin melodía la noche sin el día porque contigo conozco el cielo porque sin ti mi vida es un infierno un túnel sin salida canción sin melodía la noche sin el día la noche sin tu día mi noche sin tu día mi noche sin tu día muchas gracias